No nos vamos a cansar, mientras Palestina sigue resiste, estaremos en las calles, porque la lucha del pueblo palestino, del pueblo libanés, es la lucha de todos los pueblos ¡Viva Palestina libre! ¡Viva los y las presas palestinas! ¡Viva la lucha al malo! ¡Viva el pueblo palestino! ¡Viva Israel! ¡Viva Israel! ¡Viva Israel! ¡Viva Israel! ¡Viva Israel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!